La primera de la mañana muchachos Estrella y Messi Domingo 7 de Julio ¡Vale perra loca! ¡Vale Messi! ¡Ajá! ¡Vale Messi! ¡Vale Messi! ¡Dale Messi! ¡Vale! Domingo 7 de Julio la primera muchachos ¡Chau! Agarra Estrella vieja Al bolso la primera muchachos Estrella y Messi hoy Domingo 7 de Julio La primera que corro La primera al bolso A todos los amigos ¡Vale! 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 ¡Vale!